Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Vemos que Dios ha sido bueno con esta niña. Ya pudo ser operada. Gracias a Dios escuchamos a una madre que está, bueno, agradecida, pidiendo que ya ese dolor que tenía la niña se quitara por completo de su vida. Ya está en recuperación. Veamos. Hola, hola. Ya la tengo conmigo. No la quiero levantar. Ella ayer no durmió nada. Aquí está en maris. Bueno, llevamos 24 horas sin dormir nada. Ella no había dormido. No las quiero levantar. Si ya hemos esperado tanto, que se levante por ella misma. No las quiero que descanse, para que entonces no se levante alterada, que tiene sueño. Estamos en el cuarto. Me siento, me siento súper confiada de que, pues, lo que tenía en la cabeza era lo que le causaba el dolor. Ella está aquí, pero está rendida, rendida. Ella está rendida. Y no las quiero levantar en lo absoluto hasta que... Déjenme ponerle esto en silencio. No las quiero levantar en lo absoluto hasta que... No las quiero levantar en lo absoluto hasta que... Mil gracias. No sé. Ustedes se han portado lo que ha sido maravilla. Y... Mi tía, como le digo yo, ¿verdad? Y mi Dalia. ¿Qué pa' qué? Sin palabras. Y ella está ahí. Está rendida. Ella ayer no durmió nada. Nada, 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 nada. Me dio tremenda paliza ayer. Miren cómo amaneció el brazo hoy. Pero bueno, ya salimos de eso. La cirugía no fue, dice el doctor, que no tuvo que bregar mucho allá adentro. Que él nos explica cómo ese metal estaba acá arriba. No sé. Pero... Estoy súper confiada que era eso. El metal que tenía en el City Scan estaba por aquí, por donde mismo ella se tocaba. ¿Se acuerdan que ella se tocaba mucho la... La cabecita aquí se hacía así? Pues ahí mismo estaba ese pedazo de metal. Ahí mismo estaba ese pedazo de metal. Yo sé que la abrió por aquí y le sacó el pedazo de metal, que le sacaron placa y que no tiene nada. Que no tiene nada. Loca por ver cómo se levanta. Loca por ver cómo se levanta. Y... Pues... Yo sé que eso era lo del dolor. So... Ella se ponía la mano por aquí, en el lado derecho. Era donde siempre se tocaba. So... Dice que no tuvo que bregar mucho, que nada más le abrió un poquito por aquí y le sacó el pedazo de metal y le limpió y se aseguró de que todo estaba bien. Bueno... Ahora esperaba. Ahora esperaba. Ahora toca esperar. Con el favor de Dios la recuperación. Eh... Y ver cómo ella se va... Recuperando. Pero sí. Estamos súper agotados. Súper agotados. Pero bueno. Me siento súper tranquila. Y confiada que eso era. Así que... La voy a dejar hasta que ella se levante solita. Y... Para no alterarla. Gracias a todos, ¿verdad? Por las oraciones. Pues estos días han sido... Gracias a mi Dalia que vino a ayudarme. Gracias a ti, Maravilla. Y mamá, mucha gente ha estado pendiente. Ya casi salimos de esto. Gracias a Puerto Rico, a todo el mundo. Por el apoyo, por los mensajes, las oraciones. Y aquí estamos. Ya. Ya pasamos la peor... La peor parte. Ahora estoy loca porque se levanta a ver... Mmm... Ya yo no puedo dormir aquí. Y tengo una hambre. No hemos comido nada. O... No. Ya está súper tranquilita. pero pues lo que pasa es los días para confirmar que esos dolores no yo digo pues que la nena pues sufrió mucho porque le quitaron esos esos elestrodos de allá adentro tras de que tuvieron que bregarle mucho allá adentro le taladraron ahí imagínense ustedes una cirugía que te toquen hasta el hueso más adicionar el dolor de la cirugía más que te tuvieras un metal ahí en la cabeza verdad que era lo que causaba el dolor mi niña sufría mucho pero en el nombre de Dios pues no tener más dolor iba a vivirla en paz como ella estaba pero no va a ser levantado pero no va a ser levantado ayer esa niña no durmió nada 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 ayer no durmió nada nada esta gente descansaron como dos horitas nada más como no sabía como ella se va a levantar y estamos todos en un solo cuarto pues todos necesitamos descansar ¿verdad? porque si Dios quiere mañana volvemos a subir a ir parlando renté otra habitación para ahora cuando lleguemos al hotel pues yo irme para un cuarto con ella solita y que esta gente también pueda ellos esto descansar y pues con el favor de Dios que Cristal Marí no tenga mucho dolor para que también ella sienta ese alivio y pues loca por llegar y descansar un poquito y comer tengo un hambre que ustedes no tienen idea pero bueno estoy casi segura que confiaba no se buscase confiaba que esos eran los dolores y más con lo que me dijo el el doctor hoy pues que el metal estaba justamente donde el metal estaba donde justamente ella se tocaba ¿se acuerdan que ella se tocaba mucho aquí? que siempre se tocaba aquí y se tapaba el ojo aquí y el ojo ahí mismo estaba el metal el metal no estaba en el oído el metal estaba acá arriba él dice que no se explica como ese metal llegó allá arriba no estaba en el óptimo ya que eso se sacaba en el oído